Ismian Kaya sultán fue una princesa otomana hija del sultán Murad IV y de Aisyaseki, sultán consorte fallecida en 1659 prematuramente por complicaciones en el parto. La sultana Ismian Kaya nació a finales de 1633 en el palacio Tokalvi. La identidad de su madre es desconocida pero se especula que fue Aisyaseki, sultán cónyuge principal de Murad IV. Su padre el sultán Murad IV fallece en 1640 teniendo que trasladarse al palacio viejo junto a su madre y hermana ya que los herederos varones de Murad murieron a corta edad dejando así al hermano de Murad Ibrahim como sultán. Ella visitaba con frecuencia el palacio y era la nieta preferida es decir favorita de la sultana José. El matrimonio de princesas con fines políticos era una rutina muy habitual de los sultanes y Kaya no fue la excepción a principios de la década de 1640. La madre de Ismian se enfrentó con su suegra la sultana Kosem por el tema de su futuro esposo. La concubina quería sus propios aliados políticos e incluso utilizó belleza, encantos y astucia para ganarse el amor del nuevo sultán. Sin embargo Kosem sultán ganó y Kaya sultán se casó con Melekamed. Melek pasa en agosto de 1644 la sultana Kaya tenía 11 años mientras que su esposo tenía 40 años en su noche de bodas Kaya golpeó a Melek pasa con una daga y se negó a que no la tocará en 7 años. Se dice que un adivino le había dicho que moriría si daba a luz a una niña de su marido al final su abuela la sultana Kosem puso fin a esto y los obligó a consumar su matrimonio. Pero aún así, Eblia se le vi confirma que Melek pasa y Ismian se comenzaron a llevar bien con el paso del tiempo y ella lo ayudaba con consejos y dinero Kaya quedó embarazada rápidamente dio a luz a un niño dejando a lado momentáneamente lo que le dijo a la adivina. Su primer hijo de su matrimonio con Ahmed pasa murió en 1654 a la edad entre los 4 o 5 años. Ismian era una de las princesas más ricas de la época. En 1647 el sultán Ibrahim la humilló a ella y a sus tías obligándolas a servirle su infame esposa Teji Umasa, sultán teniendo que inclinarse en reverencia ante ella e incluso sostener la jofaina, jabón y el jarrón mientras que ella se lavaba la cara. En 1658 Ismian quedó embarazada por segunda vez y a finales de 1659 dio a luz. Melek pasa repartió numerosas lismosnas para celebrar el nacimiento. Pero la placenta se quedó retenida y estuvieron tratando de sacarla las parteras y todas las sirvientas del palacio envolvieronla con mantas y la sacudieron muy fuerte, la colgaron boca abajo llenaron una tina de azahar y miel y la metieron dentro, Eblia describe los gritos de Kaya se sentían por todo el palacio. Bueno esto ha sido todo por hoy quiero decirles que no se si es original o no pero espero que les haya gustado mucho el video esta es la primera parte de este resumen de la sultana Ismian que ya la segunda parte la subiré mañana otro día, los quiero que Dios los bendiga.